Hola gente de YouTube, tenemos aquí una computadora con Windows 10, no podemos abrir el Windows Defender para activar el Office, entonces o para hacer otro tipo de trabajo, vamos a darle un clic aquí a la flechita le damos aquí al escudo de Windows Defender y no abre le damos aquí a la lupita y vamos a escribir Windows bueno, seguridad de Windows, vamos a escribir seguridad de Windows, configuración de seguridad de Windows, ahí vamos a abrir y le damos a protección contra virus y amenazas, quiero yo desactivarlo para poder activar el Office, por ejemplo y como ven aquí me aparece, necesitas una aplicación nueva para abrir este vínculo a Windows Defender, es decir, no nos deja abrir gente, entonces hago este video tutorial para reparar este problema, vamos a cerrar completamente todo, yo debajo del video les voy a dejar un comando que vamos a utilizar, en este caso yo aquí lo tengo guardado un blog de notas y ustedes este código lo van a copiar, como yo lo voy a hacer, chequen este código, este comando lo vamos a copiar, así lo seleccionamos clic derecho, le damos copiar cerramos, ahora aquí en la barrita, en la lupita le damos un clic y vamos a escribir Power, PowerShell, algo así vamos a ubicar esta aplicación que se llama Windows PowerShell ahí vamos a abrir pero aquí se me pasó algo, bueno, vamos a darle nuevamente aquí a la lupita escribimos lo mismo, Power aquí le damos un clic al icono y aquí vamos a elegir la opción que dice ejecutar como administrador es lo que se me ha olvidado y le damos aquí en sí aquí gente, como ya tenemos el comando, ahora sí que para pegar le damos clic derecho o le damos Control-V a ver, como que lo copié varias veces voy a borrarlo todo le damos clic Control-V listo Control-V es para pegar el comando que habíamos copiado aquí le damos un Enter y vamos a esperar a que termine de procesar creo que aquí ya terminó gente aquí vamos a cerrar vamos a intentar abrir nuevamente el Windows Defender aquí le vamos a poner la configuración configuración del sistema a ver, aquí habría otra cosa que no es bueno, le damos nuevamente al loop vamos a escribir Seguridad Seguridad de Windows vamos a ver si ya nos deja y si no es lo contrario vamos a tener que reiniciar la computadora le damos un clic aquí en Protección contra Virus y Amenazas como ven ya me abrió aquí le damos vamos a desplazarnos un poquito hacia abajo y vamos a darle a la opción que dice, déjenme ver administrar la configuración y aquí ya podemos apagar los interruptores los switch le damos en Sí aquí vamos a detener el Windows Defender en este caso repito, porque yo en mi caso voy a activar el Office pero ese va a ser otro video este video solamente es para solucionar ese problema como ya lo hemos desactivado el Windows Defender la seguridad de Windows bueno gente de esta manera se soluciona este problema cuando no quiere abrir Windows Defender en Windows 11 bueno gente si les fue de utilidad no olviden suscribirse al canal saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!